VIVA MÉXICO CABROLES En este momento, para ti, que eres conocedor de la música y eres mexicano El mexicano nunca fracasa, la caga El mexicano no se pelea, se parte la madre El mexicano no se molesta, se cabrona El mexicano no te ve la cara, te hace pendejo El mexicano no canta, canta de la chingada El mexicano no te pide un beso, se faja entre ellos El mexicano no se divierte, se la pasa a toda madre Y para pasártela a toda madre, solamente existe un lugar en este planeta Karaoke, discoteca, San Blas Damas y caballeros, con ustedes DJ Classic Mate